¿Qué es lo que lleva a Beto a la teología de la liberación? ¿Cuánta influencia hay de otros teólogos brasileños o de esa formación de los dominicos que usted recibió? No, es verdad que los dominicos han sido formados en una teología muy abierta, muy crítica. Tenemos grandes teólogos como Padre Congá, que es un teólogo dominico, Xení, otro teólogo dominico, hombres que han contribuido decisivamente para la renovación de la Iglesia Católica, sobretudo en el Concilio Vaticano II. Entonces, la gente que desde muy joven dio ya leía sus libros. Y, aos pocos, nos hemos dado cuenta de que la teología que teníamos era una teología eurocentrada, y que había que buscar una teología adecuada a la realidad latinoamericana. Y como el principal problema de la realidad latinoamericana es la opresión, y la palabra de Dios es un factor de liberación, ahí nace de las comunidades eclesiales de base la teología de la liberación. La teología de la liberación no es una teoría teológica creada en una academia teológica. Nació de la base. Nació de la base, de la práctica. O sea, a la medida en que los pobres en sus comunidades eclesiales se apropiaron de la leitura de la Biblia, ellos tienen otra visión del texto bíblico.